Hola, hola, queridos alumnos y alumnas de Iztapalapa. Si vieron las clases anteriores, sabrán que ahora los últimos dos videos del mes los vamos a dedicar a algo que no necesariamente sea tan musical. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir unas décimas que me encontré en este libro, que está muy interesante, me lo regaló precisamente un alumno de otra escuela hace tiempo y la verdad es que me parece una joya. Les quiero compartir esta décima que es originaria de la Sierra Gorda de San Luis Potosí, Querétaro y Querétaro, y se llama Cuerno de la Abundancia. Dice así. Cuerno de la Abundancia Aquí estamos, por la mística atrapados, por los sabios que auguraron sus razones en rituales e infinitas tradiciones que existieron y nos fueron heredados. Fueron una de grandes civilizaciones, el río Nilo, el Huango y Mesopotamia. Nació Egipto, Roma, China y la Bretaña. Bien hablando de algunas ramificaciones, hicieron fama muchas de estas poblaciones por batallas, ciencia o dioses patentados. Cuando hay mundos paralelos enclaustrados del Olmeca o Maya de grandeza singular, pero en la era no han sabido valorar. Y aquí estamos, por la mística atrapados. Popol Vuh es Biblia del sureste mexicano. Su idea del hombre de maíz todavía vive. Es etnia gloriosa del pasado que sobrevive al diluvio que se fue y quedó lejano. Junampux, Valenque, miró a su hermano. Se unieron al Huasteco y Yaqui encantados. En el cuerno de la abundancia, ya enraizados, por Tonantzin, que acuñó a Gadalupana, surgió entonces mi nación tan mexicana. Aquí estamos, por la mística atrapados. Amalgama de culturas fueron sepultadas debajo de palacios con cúpulas barrocas, pero ni otros dioses, el templo, piedras, rocas, han podido sepultar las raíces enterradas. Mujeres con petob hasta hoy siguen peinadas. Y ante el sol, cien danzantes van postrados. Se sabe de pueblos con famosos iniciados. No cambian en esencia nuestra forma de pensar. Somos así, con rasgos que deben perdurar. Y aquí estamos, por la mística atrapados. Con máscaras de viejos y diablos de Xantolo, el Huasteco en fiesta y muertos hoy celebra de mezclilla. O terciopelo, sacan la hebra de quien hombre singular baila solo. Persigue su costumbre rebasando protocolos. Las raíces permanecen, quedamos asombrados. Ni cielo o infierno fueron importados. Cambian ritos y fiestas que se deben celebrar. A Quetzalcóatl y Jesucristo supimos valorar. Aquí estamos, por la mística atrapados. Bueno, esta décima se las quise compartir esencialmente porque habla de nuestra identidad como mexicanos, que no solo son las cosas que nos fueron traídas de Europa, como el jazz, por ejemplo. También hay que saber escuchar las cosas que son originarias de esta zona. Nuestros rasgos, nuestra forma de pensar, incluso gran parte de cómo están construidas las colonias donde vivimos. Entonces, bueno, a mis alumnos les quisiera regalar un link que les voy a compartir ahí en WhatsApp donde vienen algunos poemas originarios del Popol Vuh. Y bueno, nada, ahí me dicen qué opinan, ahí me dicen qué opinan de esta nueva sección de dos clases. Y si les gustó, tienen alguna propuesta para hacer esto más divertido para ustedes. En fin, espero que les haya gustado mucho y ya saben que estoy ahí a la orden en el WhatsApp. Y cuídense mucho, nos vemos pronto, lávense las manos.